¡Venimos desde Cuenca a Paul Bravo, DJ! Aquí en el Top DJ Ecuador Así es, tome posiciones, nuestro querido tercer participante Desde Cuenca, obviamente ¿Cómo estamos de esos ánimos, Paul? ¿Nerviosos? No, tranquilo Vamos a dar el todo por el todo esta noche, ¿verdad? Perfecto, ahora sí, Lorenita, su turno de presentarle, por favor Damas y caballeros, DJ Paul Bravo ¡A ver lo que pueden hacer esas manos! Paul DJ ¡Let's get ready to run by! ¡No a Paul DJ's in level! ¡La cumbia del amor! ¡La cumbia del amor! ¡Cumbia, cumbia mexicana! ¡Cumbia, cumbia! ¡Top DJ's Ecuador! ¡Sin fronteas! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí da de Cumpuente! ¡Ay, la cumbia! ¡Ay, qué labor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!